Hoy estamos por presentar el lanzamiento de la revista virtual del científico Amago Bonplan. Esta es una articulación que se hizo con el Instituto de Informática y Administración de la Ciudad de Corrientes, con la directora de carrera, la profesora Claudia Pazzi, y también con la Asociación Cultural Bonplan. La idea es reflejar el marco de contenido científico de este gran botánico y recopilar todas las informaciones que tiene el Fondo Documental del Museo, que ya se ha inaugurado el año pasado. Hoy aquí en Casa Molinas vamos a distinguir a los alumnos que prepararon su tesis en esta revista virtual y bueno, estamos acompañando ya en un año más del aniversario de Amago Bonplan, que fue el pasado 28 de agosto. La idea es que esté al público para trabajos de investigación y seguir completando a través de la virtualidad todo el contenido que ya tenemos como fondo documental de este gran botánico. Si bien el Museo de Ciencias Naturales alberga toda su colección, inclusive trabajos en lo que es herborios y también la parte de especies, pero tenemos que destacar la figura de Amago Bonplan en su representación social, política, como científico, como médico, y bueno, eso es lo que queremos reflejar a través de la asociación y también de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Vinimos a presentar una revista digital que es el rediseño del museo virtual que se había presentado el año pasado con la asociación Amago Bonplan y bueno, venimos a contar un poco de quién es Amago Bonplan, el rediseño que hicimos en el logo, que va a ser muy distinto a lo que fue el año pasado. También contamos los congresos que realiza la asociación en los distintos lugares como para que la gente se vaya sumando y vaya aprendiendo un poco de quién fue el sabio que para nosotros es muy importante, ya que es el que nos hizo conocer lo que es la yerba mate y los distintos tipos medicinales a partir de la naturaleza que sale. Vinimos a dar un poco de modernidad con el tema de la revista digital. Va a estar disponible en la página de la asociación, no sabemos si va a subir hoy o cuándo, pero sí va a estar el museo virtual para que lo puedan visitar para quienes no conocen todavía que habla más profundo de quién es Amago Bonplan y después va a estar la revista digital que se va a dedicar más a lo que es los congresos que realiza esta asociación. La página es asociación Amago Bonplan.